Es un amigo nuestro, es una persona encantadora, es un gran actor y tiene... ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, sí, sí. Eres un actorazo y te viene de familia y de genes. Y encima es que es buena persona, por eso tenía que venir a Bravo y su gente en el último día de temporada. ¿Te vienes, Melancio? ¡Para adentro! ¡Vamos dentro ahí, compañero! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Don Agustín. Os llevamos a mis brazos, amigo mío. ¡Qué alegría verte! ¡Qué placer! ¡A Paloma! ¡La conoces! Nos hemos visto en maquillaje hace un momentito. Hola, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, es un tracerazo. Igualmente, de verdad. Me encanta porque eres optimista, eres como yo. Pero, hombre, por favor. Siempre, siempre. Siempre serás. ¿Para qué vas a ser pesimista? Es verdad. ¿Para pasarlo mal? ¡Ay, cómo está la cosa! ¡Qué buena, sí! Siéntate, voy tomando asiento. Oye, pero en la obra que estás haciendo, El amor del hoy, ¿no eres precisamente un gran optimista? No, a ver. Bueno, según el libro del autor, está el héroe romántico, el héroe cerebral, el héroe pesimista. ¿Quién es tú? El romántico, las maripositas en el estómago, la cosa aquella. El poético. Idealista. Sí, ay, lo bonito que es. El sensible. Sí, sí. Bueno, sensible somos todos. Ah, vale. Y después está Raúl Gómez, que ya es cuando ya se te han pasado las maripositas y estas cosas, pues es como más ordenado ahora, pues cuando ya tienen los cajones organizados, que ya no solamente de tu ropa. Y después está este, que soy yo, el héroe pesimista, entre comillas, que es el que está de vuelta de los otros dos héroes. O sea, es el que, ten cuidadito, que sí, que me parece muy bien. Eso me ha pasado a mí. Ten cuidadito, sí, que esto te está pasando, que ya te ha pasado. Te la vas a dar. A ver, que si vas un poquito más para allá, te encuentras un cepillo de dientes en el baño, che, cuidadito. Porque hablamos de una relación sentimental, ¿no? Aparece una mujer ahí en escena, que os vuelve locos. Claro, aparece, o sea, no es una mujer. La mujer. Aparece ella. La mujer. O sea, ella, que lo interpreta fantásticamente Patricia Pérez. Patricia, que es un... Que me ha dado recuerdos para ti, por cierto. Un besazo a Patricia. Hemos trabajado juntos tantas veces, Patricia. Te quiero tanto, te admiro tanto, que me hubiera gustado que te hubieras acompañado. Sí, no, y a mí, a mí, a mí, a mí, claro, sí, yo siempre... Yo lo he dicho, he estado con ella hasta el último momento, pero no ha podido ser. Claro, me vienen los de prensa, digo, bueno, pero viene Patricia conmigo. Entonces, claro, ha sido... Pero bueno, no, pero viniendo aquí, viniendo aquí, si es que estás estupendo. Sí, que existes. Vale, no te... Hoy no te dejamos hablar, no lo pasas. Hoy te han tocado los micrófonos de broma, es que tenemos dos micrófonos de broma. Y no funcionan. Solo los de goma escuma. Pero están, parecen buenos, pero después no tienen nada dentro, ni pila, ni nada. Hoy es el destino, es el destino. Una cosa, recuerdo, te recuerdo mucho, y muy bien yo lo he dicho en redacción, que esa Bella y la Bestia, ese... Ah, el dindono, el dindono, pero... De verdad, pedazo dindón. El dindón, la primera vez que se puso la Bella y la Bestia en el Lope de Vega, aquí... Pero ahí venía, del Lope de Vega también, bueno, bueno, no, de ahí venía de Buenos Aires. Nos fuimos con el hombre de la mancha, el hombre de la mancha, Pepe Sagristán, que hacía Don Quijote, Paloma San Basilio Dulcinea y un servidor que era Sancho Panza. ¿Hicisteis gira en América? Sí, hicimos, bueno, en América, nos fuimos a Barcelona, creo recordar, un par de meses, después de estar dos años o tres aquí, y después de ahí estuvimos en Buenos Aires, en el Gran Rex, que yo de allí a trabajar mucho, me encanta además, aquella es una ciudad que me fascina. Y nada, pues allí en el Gran Rex, pues haciendo el... Oye, ¿cómo, macho, tú vas, vamos a ver, David, tú de Casta le vienes algo, macho, ¿tú tenías otra opción que ser actor, un gran actor de teatro, de televisión, de cine? Gran lo dices por el volumen, igual. O sea, eres un teatro actor, porque además eres de los que conservan esa tradición de grandes actores en nuestro país, que gracias a Dios todavía quedáis, macho. Pues sí. Muchos, porque tú eres muy joven, pero tú sabes que poco a poco, por desgracia, nuestras generaciones anteriores van desapareciendo, macho. Pues además, de verdad, pero es que además a un ritmo súper acelerado, se van yendo los maestros, pero rapidísimamente. Eso que dicen que muchas veces que se dice, que se van de tres en tres, yo cuando de repente se van dos, digo, ojo, y qué miedo. ¿A quién le tocará? Es cierto. Claro. No, yo le he pasado, bueno, opciones, pues no lo sé, supongo que no, o sí, porque yo, mi padre actor, mi madre sastra de teatro, realizadora de vestuario femenino, me he criado, o sea, mi primera gira fue cuando tenía 15 días en un autobús que llevaba Tamayo, José Tamayo, le llamaban la Carlota, que tenían, los actores, cuando habían una cuesta arriba, se bajaban para empujar. Entonces tú eras, como dicen, niño de camerino. Yo, completamente. Y te llaman así a lo que no vas a... O sea, que estabas predestinado, no había otra... Y te acuerdas de aquello, era divertido, me imagino, ¿no? Porque era un mundo totalmente diferente para cualquier niño, porque los niños pues estarían haciendo deberes, y tú, o de vacaciones, y tú ahí en el teatro. Yo, mientras que los niños estaban haciendo deberes y vacaciones, yo también hacía los deberes, pero en el camerino, obviamente, pero mientras que, por ejemplo, estaban jugando al fútbol en el parque o en el... o tal, yo lo que hacía era meterme debajo de los lavagos de los camerinos de las vedas para cuando venían. Pero eso es como... Yo qué sé, yo tenía cuatro, puedo tener cuatro o cinco años, no sé, porque los camerinos, que estaban muy feos en los teatros, tenían esas tuberías, tal, no sé qué, y entonces ahí ponían los zapatos, ¿no? Entonces se ponía como una telita con una goma para tapar esas humedades y eso. Una especie como de armario, ¿no? Y yo cuando salían las vedas, no sé qué, salían a escena, entonces yo me salía del camerino de mi padre, me metía de al lado, me metía debajo de los zapatos y estaba yo ahí, claro, pero me pillaban siempre. Tenían más información que los chavales de tu edad que no hacían teatro. Claro, yo el tiempo que tenía que estar pasando jugando al fútbol en el parque... Oye, David, recuérdanos dónde, cuándo y hasta cuándo. Bueno, estamos en el Teatro Bellas Artes, llevamos, tú fíjate, que estrenamos el día 19, muy poquito, el amor de hoy en el Teatro Bellas Artes, y llevamos, ya creo que me han dicho empresas, llevamos 2.000 espectadores.